Hola gente, aquí Argenis Bowsas, aquí les trago una nueva partida de Normal Conquest con Sun Wukong de solo, vamos a ver que tal sale la partida, voy a comenzar comprándome el teleport, voy a comenzar comprándome el teleport, vamos a botar un poquito el sonido, que siento que está muy alto. A ver, a ver, ok, le voy a bajar un poquito y voy a comenzar con teleport, me voy a comprar la potiderly, ah que la quitaron, bueno voy a comenzar con colgante azul, las botas, consumible, bastante sustain. Y vamos de una vez a agarrar el buffo que nos está esperando Awkwan, a ver que me subo primero, me voy a subir esto que pegue más duro, tenemos un Baco Support, creo que Ney es medio, o Skade medio, creo que Ney es medio, y el Awkwan, Awkwan, Awkwan jungla, vamos a ver que tal le va a hacerle. Ya, ya el Skade iba a tardar de la línea, lo tanqueé un poquito, pero no demasiado porque ya me está pegando muy duro, ok, uy casi lo agarro, vamos a echarle una poción. Vamos a agarrar esto rápido, vamos a golpear, muchas gracias, tenía Awk, no me había dado cuenta, y este tipo va volando. Vamos a ver si hacemos esto rápido para ir a agarrar los Mid-Camp. Vamos a agarrar esto rápido, buena, vamos directamente a los Mid-Camp. Ahí ya está, el Thor nivel 1, vamos a ver si lo roba, uy muy buena, muy buena el Wurz. Si lo logro alcanzar, buena, mi First Blood, genial, excelente, pensé que iba a morir. Ahí está Thor, tranquilito en medio, vamos a romper esto rápido. Uy señores, realmente pensé que no iba a sobrevivir a eso, no sé por qué soy una poción de maná. Vamos a ir con esto, vamos a ver si agarramos al Thor de una vez primero. Vamos a llevarle por aquí por la espalda, y... Pero por qué no atacaste? Puta Okwan, pensé que me iba a apoyar. Lo hubiésemos matado, joder. Vamos a... Ok... El Lawquan se va, de todos modos me dejó bastante... Bastante bien. Voy a echarme otra poción de vida, ya que me estoy quedando sin vida. Vamos a terminar de limpiar esto, rápido. Uy, mire como le pego a ese Tirpapu. Vamos a ver, vamos a limpiar esto rápido de una vez. Vamos a ver si... Le hacemos un poquito más de daño, ok. Ok, no podemos hacer más daño. Si viene aquí, lo golpeo. ¡Boom! Ok, mal play de mi parte. Vamos a ver... Vamos a limpiar esto rápido. No sé dónde está el Thor, el Thor todavía es nivel 2. Así que lo único que puedo hacer es si el caso... Ok, ya tenemos la ulti. Creo que debería... Ok, un poquito más de Pog y me voy. No veo... Por ningún lado, vamos a comprarnos las botas completas. Una poción de maná, una poción de vida. Y vamos directamente a la línea. Vamos a ir rápido aquí. ¡Boom! Ya tenemos más daño, señores. Aquí llegó Thor. Vamos a ver si lo matamos de una vez. Buenísima. Muerto. ¡Boom! Estoy casi que me lanzo con ulti, pero lastimosamente no tengo más nada. Se va a ir a base, es lo más probable. No creo que vaya a venir aquí. Vamos a denegar un poquito de experiencia. A ver si viene o no. ¡Bien de vuelta! Uff. PLC S3. Y no creo que vaya a venir. ¿Será que lo asusto? Puedo intentar asustarlo con la ulti. Vamos a esperar un poquito más. ¡Boom! ¡Uff! Se salvó. Malgasté la ulti ahí. Pero bueno, por lo menos creo que me puedo matar a este pequeño Thor de aquí. ¡Uff! No tenía maná. Bueno, vamos a seguir subiendo rápido aquí. ¡Boom! Buenísima. Aunque estoy en la mierda ya. Vamos a ver si le pego directamente. ¡Estoy muerto, muerto! ¡No! Casi, señores. No tengo guard. Estoy arriesgando demasiado aquí. Pero vamos a ver si me lo flujo de un golpe. ¡No! Se fue. Ok, voy en camino. Vamos a agarrar esto rápido. A ver, procurarnos de nuevo. Ah, pero es que no lo habías comenzado. Excelente. Bueno. El tier para ver que se está armando. El tier se está armando... Se está armando... El item este que da defensa. Vamos a esperar 40 segundos para irnos. A ver si podemos aguantar. Y en 20 segundos vamos a tener ulti. No creo que pueda diviarlo todavía. Pero vamos a tratar de... 20 segundos no me he querido ir todavía. Vamos a limpiar esto rapidito. Boom. Bien. Vamos a ver si puedo... Puedo... Ya tengo ulti. No lo voy a diviar. Voy para base directamente. Y vuelvo con teleport. Me voy a comprar defensa física. Me voy a comprar peto de valor. Para comenzar un poquito más de daño. Me voy a comprar unas pociones de vida. Vamos directamente por acá. Vamos 8-0. No me había dado cuenta. Aunque ya este torre estaba muy bien en la mierda. Se escapó. Bueno. Vamos a subir esto rápido. Ah. Normal. Vamos bastante... Vamos a ver. Vamos a limpiar esto rápido. Se supone que la pasiva de... Uy. Mira aquí viene un Tear salvaje. Vamos a ver si lo mato. Muerto. Buenísima. Ya lo maté. Vamos a ver si puedo... Distraer estos minions aquí un poquito. Ok. Vamos a irnos de aquí. Antes que terminen de matar al minion. Vamos a agarrar esto. También. Ya que... El Tear debe estar... Prácticamente en la mierda. Ya que no... Ya que no he hecho prácticamente... Uff. Lo peleé. Buen daño que le estoy haciendo... Ok. Boom. Buenísima. Vamos a ir con ulti. Boom. Buenísima. Vamos a aprovechar... Vamos a limpiar esto rápido. Vamos a limpiar esto rápido. Pobrecito el Thor. Lo tengo... Lo tengo super asustado. Ahorita voy a rotar a medio. Aunque bueno. Realmente están jugando muy bien todas las líneas. Así que debería dedicarme prácticamente a... A mi línea. Sin preocuparme tanto por lo de los demás. Vamos a tomar esto rápido. Y... Torre muerta. Vamos a limpiar esto rápido. Boom. Y vamos a echarnos una poción... Una multipotion. Para subir un poquito más rápido... Esto. No hay nada... A ver si hay algo para robar por aquí. Un poquito de experiencia por aquí arriba. Aquí están las arpiadas estas. Y... Se fue... Un enemigo. A ver quién se fue. Ares... 0-5. Voy a agarrar a este... A este... A este... Tir por la espalda. A ver si puedo. Se metió... Ok. Vamos a tirar el 2 rápido. Vamos a ver si lo mato rápido. Ok. Está aguantando muy bien... La línea. Vamos a aguantar un poquito más. Vamos a corredernos un poquito aquí. Bueno, vámonos. Vamos a limpiar esto rápido. Y vámonos. Antes de que vengan por nosotros. Porque veo que viene alguien por ahí. Así que vamos a correr, señores. Antes de que nos alcancen. Me imagino que viene el Thor bien atrás. Vamos a correr. Y... Nos perdimos. Voy a agarrar mi Blue. Que locura de desastre estamos haciendo, señores. Vamos a ver. Debería ir a base. Y volver caminando. Vamos a ir a rotar por ahí, será. Ok. Buena vida. Buena salud. Vamos a ver qué nos compramos ahora. No, vamos a comprarnos una atracción directa. Vamos a comprarnos una poción. Otra multipotion. Que no viene mal de vez en cuando. Y no he comprado Wards. No sé qué comprarme como segundo activo. Vamos a comprarnos la maldición. Para evitar que escape. Ya que... Uy, sorrenden, señores. Muy buena partida. Vamos a ver qué tanto daño hice. No sé si... No sé qué tal se... No sé qué tal fueron las estadísticas. A ver. No creo haber hecho más daño que Skadi o que el medio. O que Nape. No sé realmente quién hizo más daño. Vamos a ver. Aunque como estaba solo contra el... Contra el... Tir. Vamos a ver qué tal las estadísticas. Y, señores. Nos fuimos 5-0. Mejor que todos en nuestra partida. El área fue 0-5. Prácticamente como si yo le hiciera matado a las 5 veces. A ver las estadísticas un poco. Daño al jugador. 4.763. El que más daño hice en la partida. Pensé que las Nae o la Skadi habían hecho más. ¿No? Fui yo. No por mucho. Pero fui yo el que lo hizo. Bueno, señores. Espero les haya gustado. Suscríbanse. Y... Nos vemos en una próxima Normal Conquest. Hasta luego. Hasta luego. Sí. Gracias por ver el video.